En las próximas dos horas, Jose María Francas, muy buenos días. Muy buenos días, pues mira, te estoy muy agradecido porque el tema de Rubiales no ocupa más de unos segundos en tu introducción, porque esta mañana todas las televisiones sólo hablan de Rubiales y a mí la verdad es que me importa puntos suspensivos para no hacer el pago. Eso, o medio, ¿no? Y entonces me he ido a un tema mucho más internacional que supongo que a los que están preocupados por Rubiales les preocupará muy poco, pero me parece muy grave. Ayer se aprobó en Venezuela, gracias a la mediación de una tal Delcy Rodríguez, conocida de todos nosotros, una ley que se titula Ley contra el Fascismo. ¿Contra el Fascismo? Muy interesante, sí. Es muy interesante. Por ejemplo, se prohíbe el pensamiento neoliberal y conservador, por ejemplo, se censura todas las redes sociales que dañen la imagen del gobierno, se prohíben todo tipo de reuniones y manifestaciones pacíficas contra el gobierno, se prohíben los think tanks y partidos políticos que el régimen considere fascistas, se creará una alta comisión contra el fascismo dirigida por militantes chavistas para juzgar a la sociedad civil y de los 30 artículos, el más interesante es al final, cuando dice que la pena, por saltarse eso, será de 6 a 12 años de prisión. Entonces, no sé por qué, pero Venezuela es como una especie de objetivo o de meta a la cual vamos yendo a veces despacio y a veces a grandes velocidades, pues prefiero dedicar un minuto a reflexionar sobre esto que no sobre Rubiales, su beso y una tía suya, que me importan eso, tres pepinos. Hablaremos también de este asunto y, de hecho, tenemos, no sé si lo has visto francas, esa carta que María Corina Machado ha enviado a una veintena de países para que miren con lupa lo que está sucediendo precisamente en Venezuela antes. Lo que creo es que la carta es previa a que se aprobara eso. Exacto. O sea, la carta... Bueno, ha coincidido en el tiempo, ¿eh? Ya, pero la carta hablaba fundamentalmente de las elecciones, de que la han detenido a la gente, de que no dejan presentarla, de que ella está casi convencida de que acaban la cárcel en pocos días, pero lo otro es un extra, por si faltaban cosas, toma.